De corazón a todos mis amados suscriptores de este gran canal de Espiritismo Vargas y a todo aquel o aquella que ve este vídeo les deseo que nuestra reina Marisabel Concepción de la Onza, nuestra monarca espiritual los ayude en todas sus peticiones, que todo lo que pidan se le haga realidad que todo se cumpla, que ustedes sean liberados de todos los males espirituales y destrancados en el nombre del gran poder de Dios y que estas bendiciones lleguen a sus hogares mediante este vídeo y a todo aquel o aquella que está viendo este vídeo en este momento que nuestra reina Marisabel Concepción de la Onza los ayude, los colme de mucha salud y mucho éxito y mucha abundancia y ya empezaremos con el vídeo el día de hoy en el vídeo de hoy les enseñaré un poderoso conjuro de cigarro a la reina María Leónza para estar protegido contra todos los males espirituales y destrancados les recomiendo que agarren el cigarro con la mano derecha y reciten esta siguiente oración Madrecita, madre de la raza mestiza, yo, decir tu nombre completo, fiel creyente de tu poder te ruego en el nombre de la divina providencia, me ayudes, me liberes de todo mal y me brindes tu santa protección con este cigarro tú que has llegado hasta la corte celestial y presides la corte de India estás rodeada de ángeles, arcángeles y serafines yo, decir tu nombre completo, admirador y creyente en ti pido en el nombre de Dios, me irradies con amor, armonía, paz y prosperidad te pido reina mía, te indes guardar mi hogar, mi persona, contra la envidia, la mala fe y de toda mala influencia concédeme la gracia que humildemente te pido hacer su petición y amén rezar tres padres nuestros encenderás el cigarro y lo fumarás normalmente en la descripción de este vídeo te dejaré este poderoso conjuro de cigarro en texto para que toda aquella o aquella que desee realizarlo pueda anotarlo con calma amiga o amigo que ve este vídeo, si tienes alguna duda o quieres compartir con nosotros tus éxitos déjanos un comentario aquí abajito no se te olviden de suscribirte a nuestro canal de Youtube Espiritismo Vargas para muchos más vídeos relacionados al campo espiritual que estaremos publicando activa la campanita para muchos más vídeos